Ilustrísimo señor alcalde, excelentísima señora consejera de Cultura del Gobierno de Aragón, señor obispo, galardonados, autoridades comarcales, compañeros de corporación, señoras y señores. Hoy celebramos el acto de entrega del reconocimiento público Ciudad de Tarazona 2011, mediante el cual queremos enaltecer y agradecer la notable labor que los galardonados realizan en favor de la ciudad. Como concejal del Ayuntamiento de Tarazona, al igual que para mis compañeros, significa un ejercicio de responsabilidad y un orgullo poder conceder tal distinción a todas las personas, entidades e instituciones que han hecho posible la reapertura de la Catedral de Santa María de la Huerta de Tarazona. Y es que el día 16 de abril de 2011, los turiasonenses vivimos un acontecimiento muy especial. Tras casi 30 años de difíciles trabajos de restauración, la Catedral reabría sus puertas, volvía a tener el valor histórico que se merece, volvía a ser la expresión de nuestra identidad, para sentirla como algo propio y de esta manera reavivar nuestra memoria, siendo la suma de los recuerdos de todos los turiasonenses. Fruto de la unión de todos los esfuerzos de las diferentes instituciones y entidades, han hecho posible la difícil y costosa tarea de restauración de la Catedral sea hoy una realidad. Y es que no podemos olvidar que la Catedral de Santa María de la Huerta, declarada Bien de Interés Cultural en 2002, es un edificio que ya desde su construcción tiene una serie de peculiaridades, y es que fue situada en un amplio solar al margen del río Keiles, alejada del casco urbano de la ciudad medieval y rodeada de huertas. Es un edificio que goza de diferentes estilos arquitectónicos, y su emplazamiento geográfico entre las coronas de Castilla y Aragón y el Reino de Navarra la hizo ser representativa del poder de cada época. Sus peculiaridades y las diferentes modificaciones acaecidas por necesidades funcionales o reformas debidas a cambios culturales y a la búsqueda de nuevas expresiones o incluso imprevistos surgidos por descubrimientos artísticos, así como los graves problemas estructurales que la quejaban, la han convertido en uno de los trabajos más difíciles de restauración que existen en España. Pero las dificultades e imprevistos no hicieron mella en las voluntades y el sentido común. Esto, unido al trabajo bien hecho desde las múltiples especialidades, como son, entre otras, historiadores, geógrafos, ingenieros o arquitectos, pero también con el esfuerzo, cariño y dedicación de los diferentes oficios que han intervenido en su restauración, han hecho que el deber de delegar la Catedral de Tarazona en las mejores condiciones sea cumplido. Porque el turismo cultural y la creciente demanda por consumir el patrimonio es una realidad que no podemos negar, y es que el patrimonio histórico-artístico de nuestra ciudad, además de soporte de la memoria colectiva, es un recurso socioeconómico imprescindible para el desarrollo sostenible. La reapertura de nuestra Catedral se debe a una colaboración ejemplarizante entre lo público y lo privado, con el objetivo de aunar esfuerzos en defensa y apoyo de tan significativo legado, así que, tanto a Ministerio de Cultura, Instituto del Patrimonio Cultural, Gobierno de Aragón, Diputación de Zaragoza, Banco Bilbao Vizcaya, Conferencia Episcopal, Caja de Ahorros de la Inmaculada, Ibercaja, Obispado de Tarazona, Cabildo de la Catedral, Fundación Tarazona Monumental, Dirección Facultativa de las Obras y Equipo Redactor del Plan Director, gracias. Muchas gracias por hacer posible lo que tanto tiempo esperamos los turiasonenses y por lo que tanto hemos luchado, ver nuestra Catedral luciendo con el esplendor de antaño y con el valor añadido de la huella del paso del tiempo. No me queda más que reiterar nuestras felicitaciones a todos los galardonados e invitar a turiasonenses y visitantes a seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad llamada de las tres culturas y de su bello y rico patrimonio. Muchas gracias.